A esto quédense por acá, la ilustre municipalidad de Primavera, con el acaro subrogante, don Mauro Boyazo, le va a hacer entrega de un estímulo por su visita acá a la zona de Primavera, a Tierra del Fuego, acá en la Patagonia. Y espero que no sea la última vez que nos veamos por acá. Así que don Mauro, fuerte reposo para el acaro subrogante, Mauro, para hacer entrega de un reconocimiento a los mariachis de México lindo. Ahí está el estímulo entonces. Fuertes aplausos entonces para los mariachis ahí, ¿eh? Fuertes aplausos. Lindo recuerdo de Primavera en este festival 2012, versión número 14. ¿Quieren más? ¡Sí! ¿Quieren más? ¡Sí! Un gritito mexicanote, no me cuaste, a ver. ¡El grito, el grito mexicanote! ¡Sí! ¡Eh, qué diferente! A ver, maestro, ¿cómo es? Manten, maestro, a ver. A esta hora le viene, me parece. A ver, un gritito mexicanote, no me cuyo. Con ustedes, los mariachis de México lindo. Hay una canción muy bonita que lleva por título, a ver si ustedes se acuerdan de ella, para que nos canten. Con nosotros cantemos el corito, el de las botas negras. ¿Se la ceden? ¿Y el corito se acuerdan bien de él? A ver, vamos, eso es cierto. Vamos, del vio, tú sabes. ¡Bravo! Eso es, mi familia. Eso es. Como cada noche yo llegué hasta mi casa Una sombra vía en la pared de la terraza En la oscuridad no pregunté por ahí quién anda Algo se movía entre la hierba y yo solo pude ver Un par de botas negras Algo se movía entre la hierba y yo solo pude ver Un par de botas negras Y con un rayo se alejó Entre las botas negras Y con un rayo se alejó El de las botas negras Más o menos, a ver, vamos más fuerte que se escuche hasta allá En el norte, vamos Y con un rayo se alejó El de las botas negras Ninguna duda me quedó A ver la puerta abierta Su boca despintada A media luz la entrada Dos copas en la barra Y su voz derrubada Dos bolas de la dama Jamás podía apuntar Que con un engaño era más Fue tanto mi coraje Al ver su proceder Mi hombría pisoteada Besaba a la mujer Que falsa y traicionera Y con un conocer Entre las botas negras Y con un rayo siete Y con un rayo 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 Sortimos Y con un rayo se alejó, el de las botas miedas. Y con un rayo se alejó, el de las botas miedas. Ninguna duda me quedó, hazme la puerta abierta. Hubo una vez pintada, a media luz de alcoba, dos copas en la barba. Y su pata arrugada, todo la delatada. Jamás sabría apuntar, que con él me engañaba. Sacando mi pistola, de rabia me cegué, y me metí un balazo. Delante de mi suegra, después me fui a la calle, hasta que lo encontré. ¿Alguien no sabe qué hice? Yo nada más que quería matar al condenado, me fui a tomar unos tragos con él. ¿Qué, papá? ¿Por qué va a ser hombre? Con el de botas negras. ¡No, no, no, no! ¡Sí, señor! Ahorita sí. Muchas gracias por sus aplausos. Realmente, tengo la mano muy bien. El maría que me está conmigo, se van bienvenidos a todos ustedes. Y esperamos estar con ustedes nuevamente. Y como dijo Don Melardo, ustedes se quedan con Melardo. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!